Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria Clarividente. Hoy traigo para ustedes un ritual que vamos a preparar. Antes quiero saludarles donde quiera que se encuentren y que estén muy bendecidos en familia, con mucho amor, con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha salud. Vamos a preparar un aceite místico muy bueno para este día 24 de octubre que entra la luna llena. Les traigo este ritual como todos los meses que se trae algo en luna llena. Este es el ritual de la luna llena que vamos a preparar. Es un aceite que va a estar muy bien preparado para usarlo todos los días. Una vez que ya está listo, sirve para un hombre, para mujer, para todo el mundo que lo quiera usar, para todos los días también. Vamos a consagrarlo y prepararlo el propio día de la luna llena. Si no puede el día de luna llena que es 24, aunque sea el 25, el 26, 27, tres días después todavía lo puede preparar para que pueda también recibir este aceite que vamos a preparar los rayos lunares. Si tiene como sacarlo hacia afuera para que coja estos rayos de la luna y si no ponerlo en una ventana, en una puerta pero acercarlo a los rayos lunares para que se llenen estos rayos también de la luna llena. Igual lo vamos a tener preparado para el día 31 de octubre, el día de Halloween, este día tan celebrado y de verdad que para nosotros aquí adentro de los Estados Unidos es grande este día, muy celebrado acá con nosotros el día de Halloween, la noche de las brujas. Lo celebran tanto los niños como los jóvenes, los adultos, todo el mundo celebra este gran día acá. Es un día de magia, un día lleno de muchas energías positivas y de mucha alegría también porque hay bastante alegría hasta en el corazón de los niños también que andan buscando sus caramelos, sus chocolates. Así que vamos a aprovechar toda esta energía. También este aceite que les voy a traer tiene 9 clases de ingredientes o hierbas, plantas secas. Las voy a poner secas para que tengan más facilidad de poder tener todas las plantas y conseguirlas en algún lugar, en algún supermercado y no vayan a decir que no hicieron el aceite porque no tienen las plantas. Pero si ponemos plantas frescas no van a conseguir todo el mundo las plantas frescas y les traigo mejor con plantas secas para que así puedan hacerlo de una manera más fácil y lo puedan tener este aceite que me llene con 9 hierbas. 9 hierbas especiales que a las brujas les gusta mucho. Todas las brujas antiguas les han gustado muchísimo. Las hierbas, las plantas, vivían de eso. Sabían a qué hora cortaban las plantas, sabían también en qué día la iban a buscar, para qué las querían, dónde las encontraban. Tenían demasiada inteligencia para buscar las plantas que necesitaban en el momento preciso y sabían que las iban a encontrar. Así es que por eso vamos a trabajar este aceite con estas 9 ingredientes incluyendo el aceite que va a ser un aceite de girasol. Bien fácil lo que vamos a preparar. Necesitamos también tres velitas así como estas para la consagración. Necesitamos dos cintas, una verde y una roja. Una llavecita. Aquí tengo dos llaves. Voy a escoger cualquiera de las dos. Esta o esta para abrir los caminos durante todo este año hasta que venga Halloween del próximo año con Dios adelante y estamos con vida para celebrarlo de nuevo. Ahora vamos a usar una cinta roja y una cinta verde para hacer nuestro ritual que vamos a consagrar. Una botella como esta que tengo que está bien limpiecita. Después de que se lava con sal y agua también yo la paso por agua tibia, lo más calientita que se puede para que se pueda esterilizar, se pueda limpiar mejor. Así que tengo esta botellita que está muy bien limpia acá y aquí tengo lo que vamos a usar. Un plato de arroz donde voy a poner para consagrar el aceite. Tengo aquí albahaca que está seca. Tengo también unos clavitos de especie, clavitos de olor. Tengo también romero que no puede faltar. El romero es muy misterioso y tiene también mucha leyenda con las brujas anteriores. No podían hacer que el romero les faltara. Siempre tenían que tener romero cerca y el romero de verdad tiene, es muy poderoso, es muy bueno el romero para muchísimas cosas. Para calmar los odios para también ahuyentar las cosas malas, ahuyentar los malos espíritus, atraer buenas cosas, proteger. Sirve tanto el romero, tiene mucha historia. También tengo unos granitos de cacao, cacao puro, cacao que no tiene leche, no tiene azúcar, no tiene nada. Es puro cacao. Esto se consigue en los lugares orgánicos, en algún lugar que puedan conseguir cacao puro. Si por alguna razón no tienen uno de estos ingredientes, me pueden escribir debajo del video y con mucho gusto les voy a orientar que pueden ponerle en vez de lo que les haga falta. Este es cacao, también tengo acá anís estrella, un poquito de anís estrella. Tengo lavanda, que no puede faltar la lavanda aquí, lavanda que necesitamos para hacer nuestro aceite. Tengo unos granitos de café. Este es un café, puro café, que me gusta a mí hacer muchas cosas con café. Ya saben que hay un video, hay un ritual con una fragancia mística en el canal que lleva café, lleva cacao, lleva tabaco. Muy gustada esa fragancia, le ha ayudado a muchísimas personas. A mí siempre me ha dado buenos resultados. Por eso lo que a mí me da resultado, yo también les traigo acá, siempre con el sello de mis seres, para que todo les salga bien y todo les vaya bien. Así es que esa colonia es muy buena para que la hagan. Otro también que ha tenido muy buen resultado, todos tienen buenos resultados, pero les estoy diciendo los que son muy apetecidos, es también el baño que hay de coco con azúcar, para que también lo puedan hacer. Ya saben que en cualquier momento que quieran hacer uno de esos baños, les va a ayudar mucho para su aura. Tengo café, tengo también canela, que está canela aquí, en rajita, canela en tirita, y también en estillita, y tengo hojitas de laurel, unas cuantas hojitas de laurel que tengo acá. Es lo que vamos a hacer para poner nuestro aceite y prepararlo, y dejarlo ya preparado, para que lo podamos consagrar el día de la luna llena. Usted lo puede hacer ese día, yo les estoy haciendo este ritual hoy, para que tengan tiempo de hacerlo, yo lo voy a aguantar una vez que lo preparo, para consagrarlo el día de la luna llena, que es 24 de octubre. Así que vamos a empezar acá, por poner adentro de este frasquito, lo que vamos a ir agregando. Aquí tengo la canela a mano, vamos a agregar la canela, una piedrita de cuarzo rosado, para que nos ayude a ponerle amor, a ponerle armonía acá a este aceite. El cuarzo rosado siempre es muy bueno para tranquilizar, y este es un mineral que bueno, le vamos a agregar una piedrita de cuarzo rosado a nuestro aceite. Si no tiene cuarzo rosado, me puede preguntar, ¿y alguna piedra que pueda tener? puede ponerla, ya que es mineral. Aquí ponemos canela, para que vamos a empezar a hacer nuestro aceite, y ustedes también comiencen a prepararlo también en su casa, donde se encuentren, para que lo hagan. Es un aceite muy bueno, y cuando les diga cómo lo van a usar, se van a asombrar. Aquí tengo también albahaca seca, esta es albahaca de la que yo corto, que es albahaca natural, la corto y luego la pongo a secar naturalmente, y bueno, aquí la tengo para buscarla. Cuando la uso así para estos aceites, me gusta, porque entonces no tengo que andarme preocupando con andar sacando el albahaca que está fresca dentro de los aceites, sino que lo puedo mantener ahí. De todas formas, se puede quedar y no hay ningún daño en el aceite, porque nada se pone malo, ya que todo está seco. Así como va a quedar esto aquí, lo pueden mantener así por todo el año, hasta que el próximo año, con Dios adelante, podemos preparar otro aceite con estas mismas energías, con la energía de la luna llena y la energía de Halloween también, de la noche de las brujas, una noche mágica. Esto es el romero. Ya le puse la canela y le puse albahaca. Y este es romero. Por si me preguntan cuál fue la tercera que le puse, este es romero. Ponemos romero seco también acá. Vamos a ponerlo así, porque no se me riegue, no quiero que se vaya a estar regando. Lo tengo bien medido. Y bueno, aquí tengo romero seco. Perfecto. Ahora vamos a poner los granitos de café. Este es un poquito de café que tengo acá, unos granitos de café. No importa cuántos granitos son, un puñito de café que le ponemos, porque también el café le ayuda a tener un aroma bien rico. Cacao, que es el poquito de cacao también, que tengo acá. Cacao puro, que no tiene leche, que no tiene azúcar. Es puro cacao. Y aquí tengo ahora el anís estrella, que lo voy a quebrar así un poquito, a romper para ponerlo acá. Mejor que vaya así, en pedacitos, para que me suelte la esencia, el anís estrella. Ahora tengo acá también laurel. Las hojitas de laurel, como ven, ya tiene aquí canela, tiene romero, tiene albahaca, tiene el café, tiene el cacao y tiene anís estrella. Ahora ponemos albahaca aquí adentro. No. Ahora ponemos acá adentro el laurel, que está aquí, para poner el laurel aquí adentro. Las hojitas deben de ser pequeñitas, en caso de que se quiebran, no hay ningún problema. Le ponemos las hojitas de laurel. Ahora le vamos a agregar aquí lavanda. Tengo así unos pedacitos de lavanda también. De esta forma vamos a poner los pedacitos de lavanda. A mí, la lavanda me encanta mucho y la verdad que ayuda muchísimo en los rituales. Y es muy bueno, así que yo les recomiendo a las personas siempre que busquen lavanda. Muchas personas me dicen que no la consiguen, que hay personas que no la conocen, que no saben lo que es lavanda, pero lavanda es muy conocido. Y bueno, tratan de buscarla para que la puedan tener. Aquí tengo ya todo aquí adentro. Ahora le voy a poner la piedrita de cuarzo rosa aquí. Y una vez que lo tengo aquí, no voy a poner el taponcito para moverlo un poco así que se mezcle. Ya tengo todo aquí adentro los ingredientes que llevan. Lleva albahaca, lleva romero, lleva canela, lleva el clavito de especies, lleva el anís estrella, lleva también el cacao, lleva el café. Y lleva también la piedrita de cuarzo que le pusimos. Y también lleva lavanda. Así que ya tenemos aquí todos esos ingredientes. Ahora le vamos a llenar con aceite. Aquí tengo aceite y lo vamos a llenar con aceite. Este es un aceite muy rico y le va a servir muchísimo. Un aceite con nueve hierbas preparado en esta luna llena. Y también con la noche mágica de Halloween. Estos aceites les pueden servir para los baños. Cuando van a bañarse, una gotita de aceite en un baño que han preparado a lo mejor. Un baño dulce, un baño que tienen. No en los despojos, sino en baños de atracción. Ponen unas gotitas de aceite y va a quedar la piel muy linda cuando le ponen las gotas de aceite a los baños. Así que tenemos acá ya, la llené hasta el cuello. Y ahora le pongo el taponcito. Voy a tapar. Y entonces lo voy a mover. Está de lo más bonito el aceite aquí mezclado. Como ven, así va a quedar. Este es un plato de barro que tengo acá también para que me dé fuerza a mi aceite que estoy preparando. Y aquí está ya el aceite, como lo ven. Así está de bonito. Ahora vamos a poner la cinta con la llave. Aquí tengo una tijera para hacer la llave. Le voy a poner esta más chiquita, esta llave pequeña que tengo acá. Le voy a poner también aquí la cinta roja. Voy a atarlo con las dos cintas. Las dos cintas van a estar aquí juntas. Cinta roja y cinta verde. Para que queden las dos juntitas acá. Lo tallamos así y lo vamos a amarrar acá en el cuello del frasco. Esta cinta para que también los colores ayudan muchísimo. Y la llave para abrir los caminos. Siempre la llave abriendo caminos y cerrando puertas. Aquí lo tenemos ya preparado. Y este aceite lo vamos a consagrar el día 24 de octubre. Día de la luna llena. Con las velitas que tenemos acá. Que con el mismo aceite vamos a consagrar las velas. Y ponemos tres velitas en forma de pirámide. Una aquí en el frente. A la derecha y otra a la izquierda. Para consagrar nuestro aceite. De esta luna llena. También esperar para el día 31 de octubre. Para que después de las 12 de la noche del día 30. Lo podemos poner también a recibir este rocío de la madrugada. Este sereno de la madrugada. Que lo ponemos por ahí. Es posible ponerlo también dentro de plantas. Si tiene algunas plantitas. Lo puede poner allí recostadito. A una de las maceteras que tenga. De las plantitas que tenga. A mí a veces me gusta ponerlo adentro de las plantas también. Porque de esa forma se queda tocando la tierra de la planta. Tiene la planta al lado. Y tiene los rayos de la luna también. Que le van a caer. En este caso también. Sacarlo a los rayos de la luna. Y a la misma vez también el 31. Aprovechar la energía de Halloween. La noche de las brujas. Esta noche mágica. Para hacer nuestro aceite. Ahora bien. Una vez que lo van a consagrar. Desde el primer día que lo hagan. Vamos a contar 21 días. Desde ese día que lo hacen. Que lo van a sacar para afuera. A recibir los rayos de la luna. Lo ponen en una toalla. Lo envuelven en una toallita. En un pañito que tengan. Lo van a guardar. El día 31 lo vuelven a sacar. Para coger los rayos de esta noche mágica. Y lo volvemos a guardar. Para cumplir 21 días. Desde el mismo día que lo hacen. Ustedes comienzan a contar 21 días. Para que a los 21 días ya lo pueden usar. Pueden buscar un vasito pequeño. Que tengan desocupado. Y bueno. Con un gotero. Pueden ir poniendo poquitos en su vasito. Para que no vayan cogiendo de aquí mismo. Y no lo vayan dañando. Porque quiero que lo mantengan acá. Con las plantas. Con las hierbitas que están aquí adentro. Secas. Para que siga dándole más fuerza. Más poder a su aceite. Y ustedes van con un colador. Sacando un poquito. Lo ponen en una botellita. Para que lo vayan usando todos los días. La manera que lo van a usar. Es de una manera mágica. Vamos a poner. Vamos a coger con las manos. Y vamos a flotar nuestras manos. Poniendo en la planta de los pies. Vamos a poner en la planta de los pies. Y vamos a poner aquí en el centro del corazón. Por donde está la chacra del corazón. En el centro. Aquí vamos a poner acá un poquito de aceite. Vamos a hacer acá con la amanecilla del reloj. Y luego vamos a dar acá en las dos palmas de las manos. De manera que vamos a quedar poniendo este aceite en la planta de los pies. Las palmas de las manos. Y a la misma vez acá en el centro del pecho. Acá. Esto quiere decir que es una estrella. Les voy a explicar. Aquí tengo un pequeño tetragramatón. Esta es una pequeña estrella de un tetragramatón. Aquí tenemos también la parte del corazón. Que sería la que les estoy hablando acá del centro. Pero tenemos aquí una mano y otra mano. Que serían las dos manos extendidas. Y si ponemos los dos pies. Tenemos un pie aquí y otro pie aquí. Entonces estaríamos nosotros formando una estrella. Untándonos este aceite todos los días. A la hora que se va al trabajo. A la hora que usted quiera. También lo puede poner a la hora de acostarse. No tiene problema en que lo ponga por la mañana y por la tarde. Usted use su aceite de la manera que quiera. Pero es de esta manera que lo va a untar. En la planta de los pies. Acá en el centro del pecho. En la palma de las manos. Para formar una estrella. De la forma que lo va a untar. Lo va a poner su aceite. Es una estrella. Es un tetragramatón. Que vamos aquí a formar en nuestro cuerpo. Cuando untamos el aceite. Es muy importante que sepan que esto es lo que vamos a hacer. Y bueno. Al untarlo en las manos. Palma de las manos. Planta de los pies. Y acá en el centro del pecho. Estamos formando una estrella también nosotros. Así es que mágicamente. Este es un aceite muy preparado. Para usarlo todos los días. Y lo vamos a consagrar también. El día de la luna llena. Si usted lo hace el mismo día. Ese mismo día lo consagra. Lo quiere preparar ya mañana mismo. El siguiente día. Lo quiere preparar y tenerlo preparado. Hágalo. Muchas personas tienen todos los ingredientes a mano. Y los que no lo tienen. Pues que lo busquen. Si algún ingrediente les hace falta. Me preguntan. Y yo con gusto les voy a contestar. Porque lo podemos cambiar. Ahora bien. Les traje este ritual de este aceite. Preparándolos ya para la luna llena. Que faltan unos días todavía. Y quiero que se suscriban al canal. Porque les estoy poniendo algunas recetas. De vez en cuando. O casi todos los días. Les estoy poniendo unos mensajes. Y algunas recetas espirituales. En la parte de comunidad. Acá en el canal de YouTube. De manera que si usted está suscrito al canal. Le va a llegar el mensaje. De que va a tener en ese momento. Esa receta. Y quizás le pueda ayudar para ese mismo día. Casi las estoy dando para el día diario. Suscríbase a este canal. Si no lo ha hecho. También. Escriba sus comentarios. Envite a sus amistades. A sus amigos. A su familia. Compartan los videos. Ya sé que muchas personas comparten los videos. Y muy agradecidas. Les doy las gracias infinitas. Por compartir los videos. Siempre me doy cuenta que nos están compartiendo. Y de verdad que les agradezco mucho. Que compartan bienestar. Bienestar. Yo les traigo con estos aceites y estos rituales. Ustedes van repartiendo bienestar. Y vamos haciendo una cadena. De repartir bienestar. Para que también vayamos cooperando. A que el mundo esté mejor cada día. En el día de hoy también. Quiero decirles que. Si quieren alguna información de Moira Victoria. Visiten la página web. Siempre les dejo aquí un enlace. Para que vayan a la página web. Para que ustedes puedan tener toda la información que necesitan. ¿Cómo les puedo atender? ¿A qué hora? ¿Qué número de teléfono pueden encontrar? Para que me puedan hablar o mandar un mensaje. Más que nada. En el número que es de WhatsApp. Pueden mandar mensajes. No llamar. Sino mandar mensajes. No siempre estamos dispuestos para contestar. Porque estamos muy ocupaditos. Entonces si manda un mensaje. Si vamos a ver los mensajes. Así como le hemos venido contestando. A todos los que escriben sus mensajes. Gracias mil a todos. Por su amable atención. Por su compañía. Por su apoyo a este canal. Y ya saben que vamos a preparar este aceite. Para este día de luna llena. Aprovechar estos días mágicos. De la luna llena. Y también del día 31 de octubre. Cuando empezó octubre. Les dije que era un mes mágico. Y es un mes mágico. Empezando octubre. Empezó con esta magia. Y vamos a cerrar el 31 de octubre. Con magia. Así es que este mes de octubre. Vamos a aprovecharlo al máximo. Con Dios adelante. Muchas bendiciones para todos. Les hablamos. Ayer Victoria. Claro y evidente. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!